Dios te bendiga y en esta ocasión vamos a hablar acerca del perdón. Y quiero empezar con una frase que dicen por ahí, perdona, olvida. Ten paciencia con los defectos de los demás, como te gustaría que tuvieran paciencia con los tuyos. Sé paciente y comprensiva. La vida es demasiado corta para ser vengativa o maliciosa. Ser humana y estar viva significa que en algún momento de nuestro camino por la vida, seremos heridas o decepcionadas por otras personas. Si no desarrollamos el hábito de aprender a perdonar a los demás, estaremos atrapadas en la ira y en la amargura. Jesús murió por nosotras para que nuestros pecados fueran perdonados, permitiéndonos ser restauradas a una relación íntima con Dios a través de Él. Su regalo del perdón es tan asombroso que es casi insondable en su perfección y es un regalo que necesitamos con regularidad. Lo que Dios nos ha dado gratis, perdonar nuestros pecados, espera que nosotras también lo demos gratuitamente a los demás. Debido a que podemos contar con ser perdonadas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, también podemos vivir con la voluntad de perdonar a los demás cuando nos hieren o nos ofenden. Muchas personas ven perdonar a otros como algo que se supone que debemos hacer si somos cristianas y ciertamente es parte del comportamiento de una cristiana y de un cristiano. La gente también puede pensar que está haciendo algo amable por la persona que los ha herido, pero yo he aprendido a verlo de manera un poco diferente. He llegado a ver que extender el perdón a las personas también es hacerme a mí misma un favor. Cuando perdono, ya no me siento agobiada por las emociones negativas que acompañan al rencor. Me libera para orar por ellos y bendecirlos en lugar de odiarlos y desearles daño. Ver el perdón desde esta perspectiva hace que sea mucho más fácil para mí perdonar rápidamente y completamente a los demás. Como una mujer sabia, tener esta facilidad de perdonar a las personas de manera rápida y completa hará que el resto de nuestras vidas sea más feliz y hará que nuestras relaciones sean más saludables. La forma más eficaz que yo conozco para empezar a perdonar a las personas que te han herido es practicando las tres D's del perdón. Desear, decir y depender. El primer paso hacia el perdón es desear hacerlo por amor a Dios. El deseo se basa en tu relación con Él y en querer obedecerlo, no necesariamente porque sientes que la persona que te lastimó merece tu perdón, más de lo que nosotras merecemos el perdón de nuestro Señor. Cuando pensamos en cómo Dios nos perdona y cómo nos pide en su palabra que perdonemos a los demás, nuestro amor por Él nos motiva a querer obedecer. Con base en nuestro deseo, entonces decidimos, tomamos una decisión deliberada de perdonar. Este tipo de decisión no es emocional. Debemos tomar a propósito y con determinación esta decisión y mantenernos firmes. Cuando la tomamos, pues no recordamos los males cometidos contra nosotras ni consultamos nuestros sentimientos. Simplemente elegimos perdonar porque sabemos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. En tercer lugar, dependemos del Espíritu Santo para que nos ayude a llevar a cabo nuestra decisión. El perdón no es fácil y necesitamos fuerza sobrenatural para poder extenderlo a los demás. Después de haber deseado y decidido perdonar y de haber dependido totalmente del Espíritu Santo para ayudarnos a hacerlo, pues debemos dar un paso más que es orar por aquellos que nos han lastimado. Jesús lo dice en Mateo 5, 43 y 45. Dice que ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Yo quisiera mencionar que este pasaje de las Escrituras no nos está instruyendo a dejar que la gente nos lastime o nos pisotee, mientras que nunca los confrontamos por sus palabras o acciones. El perdón no se trata de eso, sino de la actitud de nuestro corazón hacia las personas. Significa que las liberemos de lo que nos han hecho. Pero no significa necesariamente que permanezcamos en el mismo tipo de relación que siempre hemos tenido con ellas. Podemos perdonar a las personas, bendecirlas y ser amables. Y al mismo tiempo relacionarnos con ellas de manera que sean saludables. Podemos orar por ellos y podemos orar por aquellos que nos lastiman. Porque entendemos que las personas que sufren siempre le hacen daño a la gente. Sabemos que están sufriendo y que Dios puede sanarlas y restaurarlas. Así como puede sanarnos las heridas que estas personas nos han hecho con su comportamiento y que han afligido nuestras almas. Yo quisiera reiterar que el perdón no es una decisión emocional. Es decir, no perdonamos porque se nos antoje. Rara vez tenemos ganas de hacerlo. Entonces, una vez que hayas pasado por el proceso del perdón, es posible que tus emociones y sentimientos hacia la persona que has perdonado o hacia lo que sea que sucedió y te lastimó, no cambien por un tiempo. Sin embargo, tus emociones finalmente se pondrán al día con tu decisión. Y si te mantienes firme en la elección de perdonar y continúas orando por la persona que te lastimó, aprenderás a manejar tus emociones y a mantenerte firme y podrás hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Dios quiere que seas fuerte, alegre, serena y libre. Aférrate a Dios y no te aferres al rencor. Porque el rencor obstaculizará estas buenas cualidades en ti. Pero perdonar a las personas que te han lastimado liberará estas cualidades en tu vida. Ahora quisiera pedirte que hagas algo que puede parecer inusual. Me gustaría que volvieras a escuchar este video. Vuelve a escucharlo. Y no solo piensa en las personas que te han lastimado. Piensa también en que el Espíritu Santo te puede ayudar a perdonarlos. Puede ser difícil perdonarnos a nosotras mismas también. Esta es otra parte que quiero tocar. Puede ser difícil perdonarnos a nosotras mismas que perdonar a los demás. Entonces, es tiempo de que también te perdones a ti misma. Si has cometido errores y no has podido perdonarte a ti misma. Necesitas tener una relación saludable contigo misma. Amén. Las personas necesitan perdonarse a sí mismas también. Porque primero debes de relacionarte bien contigo misma para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que si necesitas perdonarte, te ruego que por favor lo hagas. Perdónate. Y esa es la manera en la que recibes el perdón de Dios. Él te está dando un regalo maravilloso y todo lo que necesitas hacer es recibirlo y estar agradecida. Mateo 18, 21 y 22 dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? El Señor le contestó, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Entonces, wow, qué tremendo. Para nosotros como seres humanos esto puede sonar muy difícil. Puedo sonar como que nosotros nos estamos dejando que esta persona nos haga, nos haga, nos haga y nos haga y nos haga. Y nosotros perdona, perdona, perdona y perdona. Pero, pues, es un mandato del Señor especialmente para que nosotros podamos tener un corazón sano. Y una mujer sabia, lo primero que tiene que tener como cualidad es un corazón sano. No significa que vas a relacionarte con esa persona que te lastimó de la misma manera. Pero vas a perdonar a esta persona, lo vas a dejar libre en tu corazón. Y ya no vas a guardar ese rencor. Y Dios podrá sanar tu corazón. El enemigo sabe que con un corazón dañado Dios no te va a llevar ni de aquí a la esquina. Entonces, si verdaderamente tú deseas que Dios cumpla su propósito en tu vida, necesitas soltar el rencor y trabajar para tener un corazón sano. Por ejemplo, si has estado herida, si te has sentido muy lastimado y necesitas sanidad interior, por favor, haz el audio de liberación que se encuentra en este canal que se llama audio de liberación para sanidad interior. Lo vas a poder encontrar en este canal gratuitamente. Así que puedes hacerlo diariamente. Tienes que hacerlo diariamente hasta que tú estés totalmente sanada de tus heridas interiores. También puedes adquirir mi libro. Se llama De Esclava a Reina. Cómo ser libre de las heridas del alma. Ese libro te va a ayudar muchísimo. Me puedes escribir a mi WhatsApp. Es el 347-948-3507 para adquirir el libro. Y sé que va a ser de mucha sanidad interior para ti, mujer, que has sido herida por tu esposo, que estás pasando por dificultades en tu matrimonio. Ahí cuento un poco de algunas cosas que sucedieron en mi vida y cómo Dios me ayudó a sanar esas heridas y cómo Dios te puede ayudar a ti a sanar tus heridas y ser libre para convertirte de esclava a reina. Amén. En Lucas 6.37 dice, No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. En Efesios 4.32 dice, Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y qué más podemos decir? El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una importancia tan grande, porque así como nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden, es como Dios nos va a perdonar a nosotros. No significa que tú vas a andar con la persona que te lastimó. No significa que tú vas a ser la mejor amiga de la mujer que te lastimó. No significa eso. Simplemente significa que tú vas a perdonar para tener tú un corazón limpio, para tener tú un corazón sano. Pero por supuesto que si no deseas tener una relación con esta persona, pues no debes detenerla, porque no será saludable para ti. ¿Verdad? Pero tu corazón estará limpio, libre de rencores, y en esta vida sabemos que todas las personas cosechan aquello que siembran. Y también tenemos que pensar en que las personas que a veces nos hieren a nosotros es porque ellos están heridos. Y una persona herida solamente sabe herir a los demás. Entonces nosotros tenemos que también considerar la situación de la otra persona. Si la otra persona está poseída por el enemigo, pues tenemos que tener compasión también de esas personas que están poseídas por el enemigo, y ellos ni siquiera saben que están poseídos por el enemigo, sino que el enemigo los está utilizando a ellos para herirnos a nosotros y dañar nuestro corazón. Porque el enemigo sabe perfectamente que la palabra de Dios dice que los limpios de corazón estos verán a Dios. Así que una mujer sabia tiene que tener un corazón sano. Amén. Espero que esta pequeña meditación haya sido de bendición para ti y vamos a seguir con las cualidades de una mujer sabia. Y todos los días vamos a estar subiendo una cualidad diferente para que tú puedas meditarla y comiences a desarrollar estas cualidades que Dios desea que tú tengas en tu vida. Dios sabe quiénes son las personas que te han herido. Dios sabe cuáles son tus heridas en este momento y Él desea sanarlas. Por lo tanto, el primer paso es decidirte a perdonar y decidirte a olvidar y a entregarle a Dios tu corazón, tu alma, tu mente para que sea Dios quien las sane. Y por supuesto, poner en las manos de Dios a estas personas que te hirieron para que sea Dios, transformando, cambiando y sanando a estas personas también si esa es su voluntad. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si deseas comunicarte conmigo, por supuesto, escríbeme a WhatsApp al 347-948-3507. Dios te bendiga.